Y un toque de menta. Pero esto es irrelevante. Lo importante no es lo que es el producto, es lo que representa el producto. Fijaros lo que decía el presidente Harley-Davidson hace algún tiempo. No vendemos una moto. Vendemos la capacidad y la identidad para que alguien se sienta distinto. Para que alguien adopte los valores de marca comprando nuestro producto. Y esto es lo importante. Si segmentamos la base de datos de Harley, veremos que las características sociodemográficas tradicionales en el marketing no sirven. Tenemos médicos, porteros de discoteca, hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Cuando te conviertes en una marca de estilo de vida, y ellos lo son, y muchas de las marcas que vamos a comentar aquí ahora mismo lo son, como PlayStation, consigues que tu marca esté a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. No se consigue pagando al cliente para que participe en tus acciones. El Prius, como sabéis, es uno de los primeros coches híbridos que combina lo eléctrico con el gasoil. El Prius ha sido un éxito en Europa, pero ha sido un rotundo éxito en Estados Unidos. Hasta el punto que se han hecho estudios para saber qué ha pasado y qué hay detrás de ese éxito rotundo en ventas. ¿Cuál es la respuesta a esos estudios? La respuesta es que el Toyota Prius no se ha comprado por su diseño, porque caben muchas cosas en el maletero, porque es para la familia o porque lleva DVD para los niños. Se ha comprado porque el americano medio, cuando llega a su casa y aparca el coche, le está diciendo a su vecino lo que le importa el cambio climático y los problemas medioambientales. Eso es lo que han dicho los estudios. Es decir, se está decidiendo la compra de un producto por los valores asociados al producto. Disney fue la primera empresa de marketing de experiencias. Es la primera que saca algo plano que está en la tele y crea todo un mundo donde sus clientes o audiencias se convierten en fans de la marca. Disney tiene los ingenieros de la imaginación que controlan desde qué pasa cuando hay una cola hasta cuál debe ser la temperatura de los helados. Ese es el mapa de experiencias que está por debajo de la marca Disney. El crucero Disney llega a Europa este verano. ¿Qué significa comprar un crucero de Disney? La marca Disney es una promesa de experiencias. Estamos esperando que pasen una serie de cosas en ese crucero. Y esa es la magia de las experiencias. Eso es lo que diferencia a Disney de otros parcos temáticos. En la era de la abundancia, como decíamos, el objetivo es transformar los productos en experiencias únicas y memorables. Hay empresas que lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Cuando otros anuncian un sillón con el precio, IKEA dice lo que va a pasar en ese sillón. Hay empresas como Flex que ha dado o acaba de dar un paso, un gran paso. Ha pasado de vender... Volvemos atrás. ¿Puede ser que hay un ejemplo de Flex en medio? ¿No? Vale. Pues os lo cuento. Puede ser Flex, como estáis viendo la campaña de la mujer en la cama pariendo, Flex ha pasado de vender descanso para la espalda, a considerar que la cama es el lugar más importante del mundo. Y esto es un cambio en la estrategia de marca de Flex. Ahora bien, el marketing experiencial no se trata de hacer publicidad emocional. Habrá que ver los siguientes pasos de Flex. ¿Por qué no podemos considerar publicidad emocional como marketing experiencial? Porque una cosa es expresar emociones, que es lo que hace la publicidad, y otra es crear emociones, que es lo que hace el marketing de experiencias. Bienvenidos a la economía de la experiencia. La economía de la experiencia es aquella donde pasamos de una relación coste-beneficio, a la hora de decidir la compra de un producto, a una relación coste-experiencias. ¿Cuál es la diferencia entre esta paella y esta? Ninguna. Ninguna. Ese es el problema. Que la mayoría de productos que encontramos en las estanterías, en los escaparates y en la publicidad no ofrecen ninguna diferenciación. ¿Cuáles son las razones de elección de consumir una paella un fin de semana entre las 15 opciones que tenemos? Elegimos aquella donde el restaurante está mejor ubicado, donde nos atienden por nuestro nombre, donde entretienen a nuestro niño, donde tiene las mejores vistas. Todo eso forma de la experiencia, la experiencia asociada al producto. Cuando esto se repite una y otra vez, forma parte de la estrategia experiencial. Si es algo casual, entonces que son muy simpáticos en ese restaurante. ¿Habéis visto cómo camina la gente por la calle Colón con las bolsas de Nespresso? Se sienten orgullosos de llevar una bolsa de Nespresso. Es decir, es más, se sienten más elegantes aún. De hecho, dicen que si te tomas un Nespresso delante de un espejo, se te aparece George Clooney. ¿Qué hace una tienda de café al lado de Louis Vuitton? Si analizamos Nespresso, Nespresso ha reinventado la experiencia del café. Ellos definen a su público como los amantes del café y del ritual del café. Si analizamos Nespresso, las tiendas, las máquinas, el producto, el prescriptor, la publicidad, la revista del cliente. Absolutamente todo está alineado para posicionarse y competir a un nivel donde no va a estar nunca la competencia que está saliendo ahora. Estáis viendo a Siemens, a Philips, a Marcilla, en Joint Ventures para conseguir competir contra Nespresso. Pero es que están compitiendo, cuando les oyes hablar, en distribución y en precio. Pero es que Nespresso no está ahí. Nespresso no compite ahí. Igual que Apple, cuando vamos a Fnac y vemos todos los MP3 y vemos el iPod. Una cosa es la electrónica y otra el mundo que nos está vendiendo Apple. El estilo de vida y el accesorio de moda. Entonces, Nespresso acaba de reinventar. Y muchas de las empresas que están haciendo marketing de experiencias de arriba a abajo, están rompiendo el sector porque reinventan la experiencia en el uso del producto. Cuando Nike se plantea cómo puedo vender más zapatillas, la respuesta convencional es, vamos a pensar en materiales nuevos, en hacerla más ligera. La respuesta no convencional es, vamos a reinventar la experiencia para aquellos que quieren hacer footing. Sabéis que han sacado un complemento que lo incorporamos en todas las zapatillas de Nike. Que en alianza con Apple recoge absolutamente todo lo que pasa en nuestras carreras. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. ¿Qué es lo realmente importante de esto? Nike está vendiendo zapatillas a partir del desarrollo de un software que reinventa la experiencia a la hora de correr. Lo importante no está en eso. Lo importante está cuando llegamos a casa y conectamos el iPod en el ordenador. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es que entramos en la comunidad mundial de atletas amateurs de Nike. Estamos compitiendo a tiempo real cada tarde con un tío que corre en Tokio, otro que corre en Londres y otro que corre en Manhattan. Estamos compitiendo en Valencia a través de Google Earth, en rutas en el río, con otros que tienen el mismo dispositivo. Nike ha hecho una maratona a nivel mundial virtual. Cada uno corría en un momento determinado 10 kilómetros y al conectar la información salía quién había ganado en esos 10 kilómetros. Millones de personas en el mundo corriendo de forma virtual, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos comprando la zapatilla o estamos comprando todo lo que está por encima de la zapatilla? Hay muchas definiciones de lo que es una marca. A mí una de las que más me gusta es que la marca es un nombre con poder. Con el poder de enamorar, de persuadir.